Las muchachas que están en manida Llevan siempre en la mar El baimai, el baimai, María se estira Llevan a la play Ay, que se me cae En los días que mucho calor En las plazas que pasa mejor Ay, que fresco Ay, que fresco Ay, que fresco Ay, que fresco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.